Estamos frente al Colegio de Abogados de Lima, estamos acompañados por la señora Yuli García Paredes, madre de la joven asesinada, Juliana Villacorta García, quien ha venido acompañada con su abogada, la reconocida Angélica Zayán, que ejerce la defensa de los derechos humanos en Perú y España, y que ha venido al Perú a sumarse a la causa. Señora Yuli, el próximo martes 14 de septiembre, el Colegio de Abogados de Lima verá la causa final contra el abogado Víctor Girado Latrista. ¿Qué tiene que decirle al respecto? Buenos días, gracias. Aprovecho la oportunidad para invitar a la prensa nacional e internacional a la audiencia pública que se llevará a cabo el martes 14 de septiembre, aquí en el auditorio José León Barandeará, del Colegio de Abogados, donde se verá definitivamente el caso sobre Víctor Girado Latrista, quien ha violado la ética y quien ha salido a difamar públicamente a mi amada hija, ya fallecida, la señorita Juliana Villacorta García. Y este día se definirá, sí, se expulsa totalmente a Víctor Girado Latrista, quien ha violado la ética, como repito, y a lo cual yo espero que se haga justicia. En esta causa se ha, este, bueno, me está apoyando acá la doctora Angélica Sayán Vidaure, quien es defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de la mujer, quien se ha unido a esta noble causa en que yo pido que se haga justicia y agradezco de antemano al Colegio de Abogados, especialmente al Consejo de Ética, por aceptar esta lucha tan noble que he venido siguiendo cerca de dos años y espero y creo que ahora sí se me va a hacer justicia, porque un tipo de esta naturaleza como Víctor Girado Latrista no merece seguir ejerciendo la abogacía tan impunemente porque ya ha cometido muchos delitos. Entonces, repito, espero y creo en la justicia que se hará el 14 de septiembre de este año. Gracias y pido justicia. Gracias. Doctora Sayán Vidaure, tenemos conocimiento que ya existe una resolución emitida por la doctora Rosa Mávila. ¿Qué tendría que usted decir al respecto? Justamente tenemos acá la resolución emitida por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en el cual este abogado, este mal abogado, ha sido sancionado por cinco años y, claro, consideramos que debe ser expulsado del Colegio de Abogados de Lima. El abogado, como señores, como dicen sus estatutos, debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración. Así mismo, su deber es el de defender a su patrocinado con moral, con honradez y con dignidad. Y de ninguna manera podemos tolerar que se maltrate la dignidad de una mujer, de la hija de la señora Villacorta. Porque se están violando los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Basta ya con atropellar esos derechos y esa dignidad de las dignas mujeres trabajadoras. No podemos permitirlo, señores. Esperamos que el día 14, en la vista de la causa del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, se haga justicia por el honor y el buen nombre de la hija de la señora Villacorta, Juliana Villacorta. ¿Algo más que agregar, señora Julia García? Bueno, como dije anteriormente, que Víctor Quirá Balatrista ha salido a la televisión impunemente a difamar el honor y la memoria de mi hija, el honor de toda mi familia, cobardemente, porque ya mi hija no se podía defender. Y por eso vengo luchando y pidiendo que se haga justicia, que se haga justicia con todo el peso de la ley, porque un mal abogado no puede continuar ejerciendo la, como puedo decir, ilustre o honorable profesión como es la abogacía en nuestro Perú y en el mundo entero. Por eso nuevamente reitero que en esta audiencia pública que se llevará el 14 de septiembre, el día martes a las 12 y 30, se me haga justicia, se expulse a Víctor Quirá Balatrista, y así mi amada hija pueda descansar en paz. En memoria de ella pido justicia. Gracias.